Hoy hablamos de teatro, por suerte la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimo para ofrecer, con un circuito oficial, pero también con mucho, mucho para conocer dentro de lo que es un circuito independiente. Y vamos a ponernos el ojo dentro de una obra del sector independiente, llamémoslo así. Se llama Un hombre peligroso. Se presenta en el Centro Cultural Siga la Polilla, en el barrio de Boedo. Y deberíamos decir que más que una obra es una experiencia teatral. No solo porque no hay butacas ni escenario, sino por un montón de cosas que iremos develando en segundos. Y trata sobre la vida y obra de Severino Di Giovanni, inmigrante italiano, llegado a la Argentina a principios del siglo XX, devenido en poeta, trabajador de prensa, y sobre todo un anarquista militante y comprometido, con sus ideas hasta la muerte. La obra está basada en el libro de Osvaldo Bayer, Ser Di Giovanni, Severino Di Giovanni, Idealista de la Violencia, donde Ariel Núñez Di Croce creó, con esta bibliografía, esta obra que además la protagoniza poniéndose en la piel de Severino. La experiencia comienza ya al sacar las entradas, porque va a haber que descifrar un acertijo para conocer la dirección donde serás parte de este mitín anarquista. Y al entrar al Centro Cultural Siga la Polilla, es una casa en el barrio de Boedo, de una sola planta, donde se desarrolla toda la acción, comienza una aventura de 2 horas 40, donde como espectador vas a ser parte de eventos sindicales, de atentados varios, con bombas, disparos, interrogatorios policiales violentos, y también encuentros amorosos. 14 protagonistas cubren los roles protagónicos, y otras 5 personas acompañan desde la iluminación, sonido y la preparación de las escenas, ya que los espectadores van moviéndose junto con los protagonistas por los distintos espacios de la casa, que pueden representar en un momento al Teatro Colón, y minutos más tarde pueden ser una comisaría o una imprenta. Y de esa manera se va desarrollando de forma dinámica y natural, pasando de escenas de debate ideológico intenso, a otra de violencia, o a otra que tiene que ver con una charla íntima al borde del fuego. Muy buen trabajo de todos los protagonistas, cada uno tiene espacio para su lucimiento, un excelente aprovechamiento del espacio y de los recursos escenográficos que hacen que con muy poco parezca un montón. Una obra realmente diferente, y si había que interpretar o había que hacer una obra sobre este anarquista, posiblemente esta sea la mejor manera de representarlo. Se llama Un hombre peligroso, se presenta los días jueves y sábados en el espacio Sigue la Polilla.